Yo soy el tío de Wilmer Martínez, el chico que... Misión cumplida soldado, fue todo, nos vamos a casa, deberías estar orgulloso de lo que has hecho, muy bien, deprisa equipo, cambio y fuera. Wilmer, el menor de cuatro hermanos, perdió la vida en un bombardeo con misiles entre las tropas de Ucrania y Rusa, en el marco del conflicto que se inició hace un año, cuando Moscú invadió el territorio ucraniano. Cumplió su mayoría de edad y prestó su servicio militar aquí en Nueva Granada, aquí en Barranca Bermeja. Cuando terminó su servicio militar tuvo un receso de un año y luego se presentó a la vida de soldado profesional, en la cual demoró tres años, más o menos, tres, cuatro años exactamente, sí, cuatro años. Según sus allegados, Wilmer había viajado a Dubái en 2021, buscando mejores opciones laborales, pero el año pasado decidió unirse a la Legión Internacional de Defensa de Ucrania, una unidad militar compuesta por voluntarios extranjeros que apoyaba al gobierno de Kiev contra el ejército ruso. Cuando salió de allá, pues hizo documentos para ingresar a Dubái, agregaba al área de seguridad de los altos hackers, que le llaman allá, pues allá estuvo aproximadamente tres años, y por temas salariales, pues le ofrecieron triplicarle lo que se estaba ganando allá y tomó la opción de llegar como agregado militar internacional a Ucrania. Wilmer no fue el único colombiano que murió en el ataque. Según el testimonio de uno de sus compañeros, que logró sobrevivir, otros dos soldados de Colombia también fallecieron en el mismo bombardeo. Lamentablemente, hay que decir las cosas, ellos los dejaron solos allá, y mi sobrino murió junto con cuatro más, tres más colombianos de diferentes regiones del país, en un bombardeo en el cual, pues, lamentablemente, no hay palabras para describir en la forma en que quedaron ellos. La Legión Internacional de Defensa de Ucrania cuenta con unos 20.000 voluntarios de 52 países que se han presentado para luchar del lado ucraniano. Entre ellos hay exmilitares, mercenarios, aventureros y simpatizantes de la causa ucraniana. Mi hermana se encuentra en la sala de Bogotá, mirando qué se puede hacer, a ver qué podemos recatar, qué podemos traer, porque realmente ni el gobierno de aquí de Colombia ni el gobierno de Ucrania, pues, nos ha prestado las ayudas necesarias como para orientarnos y poder repatear lo que haya quedado de mi sobrino. La guerra en Ucrania ha dejado más de 10.000 muertos, según la ONU, y ha provocado el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las sanciones internacionales y los llamados al diálogo, Rusia no ha cesado su ofensiva y ha ocupado importantes zonas en el este y el sur de Ucrania. Es muy duro, es muy duro porque mi hermana ya también tiene sus años y es una persona impertencia, mi mamá, que ya es una señora de edad y lo crió a él también. Entonces, es muy duro ese tema y nosotros lamentamos no poder estar con ella ayudándole, pero el tema de costos ahorita es muy alto porque fueron claros. Yo estoy recibiendo comunicación directa con la gente de Ucrania y fueron claros con unos mensajes muy explícitos que me enviaron donde dicen que el gobierno ucraniano no corre con absolutamente ningún gasto. Todos los gastos deben correr por la persona que vaya a recibir los restos allá. En video se puede ver el estado en el que quedó el lugar después del ataque que le costó la vida a Wilmer y a otros soldados.